Hola, buenas, soy el Dr. Nock y este es mi segundo vídeo sobre la Snapshot 22W42A de ayer. En el vídeo anterior ya hablé de todas sus novedades para la 1.19.3, las experimentales para la 1.20, los cambios técnicos y los bugs resueltos. Y en este vídeo vamos a ver algunos detalles extra de esas cosas experimentales que he visto después o que se me pasaron la otra vez. Un son más curiosidades que otra cosa, pero otros son importantes. Por supuesto, si no has visto el vídeo anterior, ahí es donde está lo más importante y deberías verlo antes que este. Empezamos. Vamos antes que nada con los camellos. Decía yo en mi vídeo anterior que spawneaban en aldeas del desierto. Bueno, pues no estoy seguro de que realmente spawneen. Lo que tengo claro es que se generan con las aldeas, eso sí, pero estoy aquí en un mundo que es todo desierto y en una aldea donde no hay nadie. Me he cargado a todas las entidades que había y después de un buen rato esperando no apareció ningún camello. No es nada concluyente porque puede ser que simplemente no haya esperado lo suficiente, pero no estoy seguro de que spawneen. Lo que sí es seguro es que se generan. En todas las aldeas que he recorrido en este mundo, que han sido unas cuantas, había un camello. Siempre. Aquí, por ejemplo, también tenemos uno. En todas las que he visitado ya digo uno. Nunca más de uno y nunca menos de uno. Siempre uno. Por cierto, ya que está este aquí sentado, os diré que una forma de que se levante más rápido es pegarle. Se levanta al instante en vez de ese proceso tan lento de levantarse que tiene. Pero hombre, es un poquito violento. Estos animales no hay que domesticarlos, ¿vale? Te puedes subir aunque no estén domesticados, no tienes que hacerle nada y te puedes subir aunque no tengan montura. Lo que pasa es que, como en otros casos, pues no controlan la dirección a la que vas, ¿vale? Interesante tenerlo en cuenta. En caso de que realmente no spawneen en las aldeas, que ya digo que no estoy seguro, tampoco sería mucho problema porque puedes ir a una aldea, pillas un camello, te vas a otra, pillas a otro camello, te lo llevas con rienda o lo que sea, y lo puedes reproducir, que se me olvidó completamente decirlo en el vídeo anterior, pero se pueden reproducir con cactus, como dijeron en Minecraft Live. Te siguen si lo tienes en la mano, como otros animales, con la comida que se reproduzcan, y pues clic derecho y clic derecho y sale el pequeñín que tiene este aspecto que vamos a ver aquí en cuanto salga. Ahí está, bastante más pequeño. Y también se sienta y tiene esas animaciones y oye pues está chul. Una curiosidad de los camellos es su hitbox que como veis deja fuera todo lo que es la cabeza y el cuello, vaya. Tanto los grandes como los pequeños, si están de pie, sentados, da igual. Entonces no le puedes pegar la cara. Pobrecillos. Con un camello puedes estar en agua con un bloque de profundidad, con dos, no hay ningún problema, e incluso con tres. Estás en tres bloques de profundidad y no te desmontas, tu cabeza queda fuera del agua por lo que no te ahogas, pero la suya sí que está dentro del agua y al cabo de un rato empieza a recibir daño porque a veces empieza a ahogar. Así que bueno, tenerlo en cuenta. De todas formas, un ratico sí que aguanta. Con más de tres bloques de profundidad ya te desmonta directamente como hacen los caballos. El dash este, el salto este horizontal bestia que hace, por lo visto puede tener incluso más de diez bloques en horizontal de distancia, que está bastante bien. No son como los caballos que unos tienen unas características y otros otras. En este caso, por ejemplo, todos los camellos tienen la misma velocidad y además no sueltan nada al morir. Al menos de momento, esto podría cambiar, pero de momento lo único que sueltan es la montura en caso de que tuvieran una. Quizá más adelante le podrían poner, pues no sé, a mí me parecería lógico que le pusieran cuero, por ejemplo. Pero ya veremos. De las nuevas librerías funcionales estuvimos hablando mucho de la funcionalidad y todo eso, ¿no? Y hablé poco de la textura. La textura ya veis que según el número de libros que tenga, pues mostrará más o menos libros, pero son siempre iguales. Y luego por arriba tiene esta textura y el resto son iguales, ¿vale? Los laterales y la parte trasera son iguales. Y por debajo, pues la misma que por arriba. Esto permite usarlo también como elemento decorativo y tal. Luego, no se queman con fuego. Es decir, tú le metes fuego, pero no se llega a destruir el ítem, aunque esto podría perfectamente ser un bug, ¿vale? De hecho, seguro que es un bug, porque esto está hecho de madera después de todo. Y en F3, ahí a la derecha veis que pone Book Store, ¿vale? Te dice cuántos libros tiene. Al cabo de un rato se ha apagado y no se ha destruido esto. Te dice cuántos libros hay en la estantería. Si la mira desde atrás te puede venir bien. Y te dice el Last Interaction Book Slot, el último libro que se puso o se quitó, que en este caso es el del hueco quinto. Si le ponen un comparador, esto te indica que dará una señal de 5. Y un detalle que yo desconocía y del que cuando me he enterado me ha volado un poco la cabeza es que, bueno, el hacha obviamente es la herramienta más rápida para esto, porque de madera eso es lógico. Pero un hacha normal hace que pierdas la estantería. Necesitas un hacha con toque de seda para que te la devuelvas. No me esperaba eso para nada. Y me parece un poco raro. Pero bueno, de momento por lo menos funciona así. Ya veremos si con el feedback de la comunidad lo cambian. Los bloques de bambú se pueden usar como combustible, que es lógico porque son como tablones de madera, ¿vale? Tú lo pones ahí y funciona y ya está. También las escaleras, ¿vale? Todos los tipos de madera derivada del bambú van a funcionar como una madera normal en este sentido. Solo que los bloques de mosaico de bambú de momento no. Imagino que será un bujo y lo arreglarán, pero no lo puedes poner aquí. Las escaleras de mosaico, sí. Y los slabs de mosaico también, por algún motivo. Pero bueno, esto es un bujo. Faltará meterlo en algún tajo o lo que sea y ya está. Lo arreglarán seguro. Y también se pueden usar como combustible los carteles colgantes, los de bambú y los de cualquier tipo. Ya vimos ayer que para el crafteo de los carteles colgantes se usaban los troncos estos sin corteza y daba seis carteles de estos. Pero claro, no hay troncos de ningún tipo para bambú. ¿Cómo se craftean entonces? Pues con seis tablones, pero te da dos carteles en vez de seis. Los carteles colgantes, por supuesto, se pueden poner bajo agua en cualquiera de sus tres formas, igual que los carteles normales. Quedan muy bien bajo cadenas porque la textura de la cadena del cartel y de la cadena en sí es la misma. Y me he dado cuenta de que, ya sabéis, que si ponéis esto debajo de un bloque normal y corriente, se pone así, ¿no? Con las dos de estas. Bueno, pues si lo haces agachado, se pone de la otra forma. Se pone así unido con un solo punto. Fíjate, esto no me había dado cuenta yo hasta ahora. Me preguntaba uno de vosotros en los comentarios del vídeo anterior por la colisión box de los carteles. Bueno, pues como carteles normales, ¿vale? Puedes pasar por aquí como si no estuvieran. Cuando están puestos de esta otra forma también no hay colisión box en absoluto. Pero la cosa cambia cuando están puestos de esta forma. Así sí puedo pasar simplemente porque paso por debajo de esta parte de aquí, que es la que sí tiene colisión box. Pero si me pongo en un slab, pues ya, ¿veis? Me quedo parado, ¿vale? O sea, tú puedes pasearte por encima de lo que es la barra esta horizontal o como se llame. Tiene un par de píxeles, vaya, de alto. Un par de píxeles de alto y cuatro píxeles de ancho. Esa sería la parte que sí tiene colisión box, ¿vale? Con la que sí te puedes chocar y pasear sobre ella y demás. Interesante. Buena pregunta. Ya comenté en mi vídeo anterior que ahora hay distintos sonidos para la madera según si es del Nether, del Overworld o bambú. Pero no solo para poner, quitar bloques y caminar sobre ellos, sino también al abrir o cerrar. Puertas de vallas. Trampillas. Puertas. En estos casos sí estoy notando más la diferencia entre el Overworld y el Nether, fíjate. E incluso pulsar botones. Pues bueno, un detallito más. Por supuesto, en el listado de mundos, todos estos mundos que tengan activados los datapacks, estos experimentales, están marcados, pues eso, como experimental, ¿vale? Ahí en amarillo. Y listo. Un vídeo cortito, pero espero que estos detalles extra te hayan resultado interesantes. Y en general, si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete al canal y a mi newsletter para no perderte los próximos. También puedes seguirme en Twitter o apoyar el canal en patreon.com barra drnock a cambio de distintas recompensas. Enlaces en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. Hay que ver lo elegante que voy con mi camello, ¿eh?